Estamos en el torneo Golf Classic, organizado por la Asociación de Hoteles del Norte, Aso Norte. ¡Ey! ¿Cómo está, hermano? Torneo número 11, me parece que es. Organizado por la Asociación de Hoteles del Norte. Puerto Plata, Classic Golf. Ahí va el torneo Puerto Plata Golf Classic, en su 11 edición, organizado por la Asociación de Hoteles del Norte, Aso Norte, que dirige Carlos Rodolid Conde. Empieza así, aquí tenemos a Meriquito, que acaba de decir las reglas, cuáles son las modalidades. Ya ustedes saben, así están, así está empezando el torneo Puerto Plata Golf Classic, que organiza la Asociación de Hoteles de Aso Norte. En estos momentos le están dando la salida. Aquí tenemos al arquitecto Durán, uno de los pioneros del club de golf, fundadores de todos los torneos de aquí. Indiscutiblemente. Aquí tenemos varias damas. Varias damas que están jugando, ¿desde dónde nos visitan? Desde Santiago. Desde Santiago. Ok, miren, varias damas desde Santiago nos visitan hoy. Una foto aquí. Aquí, en el torneo, organizado por el Puerto Plata Golf Coast, y Aso Norte. Aquí tenemos más jugadores. Eso. Una más, por favor. Ajá. Ahí, a la orden siempre. ¿De dónde nos visitan? De Punta Cana. De Punta Cana. Aquí están los muchachos de Punta Cana. Del este, en el Puerto Plata Golf Classic. El número 11. Están saliendo. Los muchachos. Siguen saliendo. Los jugadores. Aquí están los muchachos de Punta Cana. Aquí está el presidente de Aso Norte. Ahí. Sí. Siguen. Deme, bautita. Voy a estar mal viendo. Bien. ¿Cómo lo ponen aquí? golpita saliendo saliendo hacia lo que es el juego de voz que inicia en breve el médico Núñez como le conocemos está dando salida motivando a los jugadores para que américo eso que tú dijiste de doble tiro como es eso de doble tiro el jugador va y se devuelve y míralo yo como es es doble tiro es best ball la modalidad es best ball ok los jugadores juegan individuales y hacen su score de cada hoyo ahora que resulta que al final se coge el mejor score de cada hoyo de la pareja eso también toma en cuenta el handicap de la pareja entonces ese score vale por los cuatro del forzo no por dos por dos pareja de dos es best ball en pareja dos jugadores gracias en cuatro categorías categoría dama categoría a bueno tienen un nombre la categoría a tiene un nombre que ellos le han llamado a su norte le llama de otra manera pero para nosotros técnicamente es categoría a b y c y categoría dama muchísimas gracias ahí escucharon américo núñez presidente de puerto plata golf course explicando las modalidades del torneo del puerto plata golf classic número 11 guanizado por la zona norte en esta versión número 11 estamos aquí viendo las incidencias de de los jugadores que ya inician inició con la bendición del obispo monseñor julio césar con el amaro seguido de la palabra de la senadora Ginette Burnigal de Jiménez nuestra senadora de la provincia de puerto plata y así sigue la salida puerto plata a golf course en tu indiscutiblemente un campo que no tiene que envidiarle nada a otro uno de los campos más antiguos del país pero que se ha mantenido miren la belleza que tiene puerto plata golf el hoyo 18 adjunto a esa belleza como ustedes pueden apreciar muy bonito todo estamos viendo la salida de los jugadores ya que van a aquí tenemos el hoyo 10 ustedes pueden apreciar la belleza de de este hermoso campo de golf que van a la 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 de la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.